En el municipio de San Pedro de forma virtual se celebró el mes de los niños con actividades lúdicas y teatrales estuvieron en la transmisión para los más pequeños de este municipio. A la administración municipal se unió a la crianza amorosa más juego que fue lo que propuso la consejería presidencial para el juego y niñez, creando una agenda para toda la semana del niño de forma virtual. También hicimos un homenaje a los niños en las oficinas de la alcaldía municipal donde se creó una dinámica muy importante porque vimos la participación de los secretarios y de todo su equipo con actividades lúdicas, con actividades de teatro. En esta celebración del mes de los niños se realizaron actividades con los títeres, actividades lúdico-informativas sobre el cuidado de la salud oral y recreación desde la virtualidad. Hizo unos concursos virtuales muy importantes de cuentos y de dibujo donde también hubo una participación muy importante de los niños. Los niños entregaron sus dibujos para ser evaluados por un equipo de profesionales artistas que hicieron la elección. Y después esos mismos niños que participaron fueron a cada oficina de la administración a evaluar la decoración y todas las dinámicas que todos los compañeros en las oficinas hicieron. Y ellos fueron los que eligieron la oficina ganadora. Es decir, nosotros trabajamos de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional y esta vez nos tocó nuevamente de manera virtual garantizando una participación y una información entregada a la comunidad que me parece muy importante haberlo hecho. Y nos fue muy bien porque hubo bastante gente siguiéndonos en las redes también. Desde esta dependencia de la alcaldía de San Pedro se adelantan este tipo de espacios con el fin de brindar atención prioritaria y de calidad a los niños, niñas y adolescentes de la región. Para la administración municipal es de gran importancia la atención a los niños y niñas y todo lo que tiene que ver con su salud mental y con todo lo que podamos hacer por ellos para que tengan un desarrollo integral, que es lo más importante en ellos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.